Hola chicos, bienvenidos, mira que lindo Estaba la... encontré una sanidad... no sé dónde estoy, no sé dónde estoy Estaba la paloma blanca, la vaca... ah no Señora vaca, señora vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos dan Hoy la maestra nos ha enseñado La, 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 la... mira como me miran Y nos da la leche, el dulce de leche Y los zapatos... no zapatos... con el tan También el... doy un yogur para mi hermano Señora vaca La, 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 la... la, la, la... La, 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 la... este se parece a mí el chullito de acá a ver, bueno, no sé tengo poca batería tengo un poco más de medio tanque de nata hola papi hola chuchi tan tranquilo, hola que lindo, mirá como come pastito bueno un que otro auto estamos acá, bueno vamos a seguir che, me gustaría una toma así ves, acá así, mirá lindo, ¿no? como se ve ahí bueno, seguimos acá hola papi va acá hola, toma pastito toma ¿querés? ¿querés papi? ¿querés pasto? ¿querés? no me conoce yo soy del Marce del Marce Show ¿vení vos? bueno che, me voy chau mamita hermosa pensar que te come yo también como asado chau mami ¿querés? miralo, chau papita yo tengo la llave en la moto chau hermosura qué lindo bueno chau chicos qué lindo, qué paz ¿no? bueno yo me voy a seguir voy a seguir ruta porque bueno a ver te vas al... si las vacas comen pasto ¿yo? qué gusto bueno me voy dale, dale me voy a cruzar bueno chau chicos chau aquí está vamos a seguir vamos a seguir chico tengo miedo de quedarme sin nasta te juro pero Dios me acompaña tenemos todo bueno chicos nos vemos chau chau